En la previsión presupuestal que hizo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEJ, para un futuro incremento al salario de los seis consejeros y del presidente del órgano electoral, no hubo malas intenciones y tampoco se intentó ocultar información. Así lo aseguró el consejero del IEJ, Luis Miguel Rionda, al señalar que a los 20 días de que llegaron como consejeros del instituto, tuvieron que aprobar el anteproyecto de presupuesto, donde se prevé un colchón para analizar un futuro aumento al salario. Luis Miguel Rionda consideró que con las nuevas funciones de los consejeros es necesario aumentar el sueldo, aunque todavía no se define de cuánto será el incremento. Hay que ver estos montos de manera neta, no bruta, de manera neta son menos de 60 mil, que te voy a decir una cosa de lo que yo ganaba en la Universidad de Guanajuato, porque en la universidad yo era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, yo tenía el nivel máximo de estímulos, tenía mis clases de posgrado y una serie de actividades que son remuneradas, entonces desde mi punto de vista no es suficiente, pero tampoco eso quiere decir que habíamos pensado en hacer un incremento del 47. En la previsión presupuestal del IEG se incluye un aumento de 40 mil pesos en el sueldo mensual de los seis consejeros y de 14 mil pesos en el caso del presidente. Rionda señaló que el anteproyecto ya fue revisado, no solo por los consejeros del IEG y el personal, sino que también fue enviado a los representantes de los partidos políticos. En la revisión no solamente participó personal, el personal del área financiera del instituto, también tuvimos una sesión con los partidos, a los que también se les hizo llegar con anticipación ese proyecto, precisamente por esa razón tuvimos poco tiempo y la revisión fue a nivel grueso, a nivel general. Afirmó que en ningún momento se ha intentado ocultar información sobre el posible aumento de sueldo, porque incluso el anteproyecto de presupuesto fue aprobado en sesión pública del IEG. Carmen Pizano, Zona Franca.